¿Qué tal mis amigos? El día de hoy aquí en Sin Caena traemos dos buenas noticias. La primera, tenemos que hablar del negativo que acaba de dar Richard Carapaz y que al parecer podrá presentarse en los próximos campeonatos nacionales y en las próximas carreras entonces no le habrá afectado para sus entrenamientos y para que llegue en óptimas condiciones a sus próximos retos. La segunda noticia del día es que vamos a video-reaccionar a un video muy importante en el cual Recobert Urán ha decidido regalarle al joven Ángel David, el pequeño niño que se volvió viral luego de poderse juntar o pegarse al ritmo de los colombianos Recobert Urán y el corredor Tondo Morán y hombres del Jumbo Visma en esos entrenamientos allá de Antioquia donde llamó tanto la atención, pues hoy el Diorrao ha decidido tener un bonito gesto, un bonito detalle con este niño y pues ha tenido varios acontecimientos importantes y también se ha viralizado todo lo que pasó el día de hoy con Recobert Urán y Ángel David, así que video-reaccionaremos a esa noticia. Ahora sí, para comenzar, comencemos con la primera noticia, una noticia bastante importante para cuadro una noticia positiva por fin, pues sabemos que el corredor Richard Carapaz venía a tener varios tropiezos varias maras suertes en sus anteriores carreras, sabemos que en la estrella de Vesej había tenido una caída que lo obligó a retirarse, su equipo lo cuida para llegar al Tour de la Provence y pues en el Tour de la Provence marca positivo para lo que ya sabemos que y tiene que también retirarse y no puede estar presente allí para poder demostrar su máximo nivel no puede estar allí para demostrar en esa etapa que se adaptaba a él pero ya para el día de hoy llegan las buenas noticias, pues sabemos que el día de ayer aquí en Sin Cadena habíamos hecho un video donde habíamos hablado que el equipo de Linus Granadiers había hecho contramuestras, pues el presidente de la Federación de Ecuador, Santiago Rosero ya había hablado también con el equipo británico para que se realizaran estas contramuestras para ver si el positivo era totalmente 100% confiable o si más bien era algún positivo que no estaba bien confirmado y la noticia del día llegó hoy, pues el corredor Richard Carapaz ha dado negativo en este proceso, en esta prueba que le han hecho y podrá estar presente en los próximos campeonatos nacionales de Ecuador por los cuales tanto ha luchado el corredor ecuatoriano para poder estar presente pues como debemos recordar que es bastante importante y bastante válido traerlo nuevamente aquí sobre la mesa el corredor ecuatoriano fue el que más luchó para que este campeonato se realizara en esta fecha especial del 17 de febrero al 20 de febrero pues él quería estar presente recordemos que a veces es muy complicado lograr concordar fechas aquí en Latinoamérica de los campeonatos nacionales para luego poder correr en Europa con la camisa tricolor pues como podemos ver aquí en Colombia pasa año tras año este año ya se pudo lograr algo el año pasado también se logró algo para poder concretar fechas para que los europeos puedan estar presentes los de los equipos World Tour y a pesar de esto hay varios nombres que no estuvieron presentes en el campeonato nacional de aquí en Colombia solo estuvieron tres World Tour entre ellos los dos del IEF Esteban Chávez y el corredor, el jovencísimo corredor Diego Camargo y también el corredor que salió campeón nacional Sergio Higuita del Bora Hasbroen y pues esto mismo también pasa con Ecuador pues es muy difícil concretar fechas para que los equipos World Tour los corredores que tienen en el World Tour como Narváez y Carapaz estén presentes pues entonces por esto Richard Carapaz había llamado la atención del presidente de la federación de todo el comité de la federación de ciclismo también había tratado de hablar con su equipo pues él quería este año estar presente en el campeonato nacional de ruta pero pues por las circunstancias que habían pasado lo más probable era que no estuviera pues había tenido varios golpes de mala suerte y al parecer los tiempos no iban a dar para que estuviera presente el próximo 17 de febrero en el campeonato nacional de contrarreloj que creo que es la primera carrera que se correrá pero ya hoy confirman que sí lo estará no dio negativo ya me imagino yo que el corredor ecuatoriano debe estar ya allí en Quito pues este campeonato nacional de Ecuador se realizará en el norte de Quito con 163.2 kilómetros será un circuito allí de alrededor de unas 17 vueltas que tendrán que hacer todos los corredores entonces por fin se confirma que el corredor ecuatoriano sí estará presente debemos decir que lo que tenemos nosotros de información aquí en Sin Cadena es que el corredor ecuatoriano está tan motivado que quiere hacer tanto la contrarreloj del campeonato nacional de Ecuador como correr la prueba de fondo de ruta que se realizará el próximo domingo el último día de competencia pues ese es el día más importante donde también quiere estar presente a ver si puede lograr coronarse campeón cabe recalcar o cabe recordar mejor que la persona que gane el campeonato nacional de ruta de Ecuador tendrá el privilegio de poder portar la tricolor ecuatoriana en las carreras en las que participe es decir si el corredor de Carchi logra hacerse con el campeonato nacional de Ecuador pues podremos verlo correr con la tricolor en su pecho y espalda en el próximo Giro de Italia que es su gran objetivo recordemos que él ya ha dicho en una entrevista anterior que también trajimos a este canal que el próximo objetivo grande de esta temporada es para el Giro de Italia y Daniel Felipe Martínez ya también ha confirmado para el Tour de Francia entonces muy importante Richard Carapaz viene a los campeonatos nacionales estén presentes él mismo ya había dado varias invitaciones desde sus redes sociales para estar presentes para que lo acompañen pues es bastante importante que haya público que se vea el ciclismo como se vive en Ecuador así que esa es la buena noticia también debemos decir que él ya mismo ha publicado en Instagram una imagen bastante importante con un mensaje muy bonito que dice volvemos recargados nos espera el campeonato nacional de Ecuador así que aparte de su equipo aparte de los medios él también ya lo confirmó estará presente en el campeonato nacional de Ecuador así que muy pendientes el próximo 17 de febrero y hasta el 20 de febrero que estarán corriendo estos campeonatos nacionales allí en Ecuador ahora sí pasando a la segunda noticia tenemos que hablar un poco de Rigoberto Urán y el pequeño detalle y sin no perder más tiempo de una vez comencemos viendo el video que ha sorprendido a varios y en especial al joven Ángel David Ángel es un placer hermano que haberlo conocido espero encontrármelo más pero le tenemos la última sorpresa pues le tenemos una última sorpresa esa sí le toca a usted destaparla porque usted me dijo que ya está bien pero yo creo que le da falta una cosa un instrumento muy importante que acá le voy a mostrar venga pues para acá debemos recordar que allí en esta parte del video Rigoberto Urán ya le había regalado varias cosas al niño Ángel David desde un casco el uniforme varios importantes componentes las mismas gafas pero venía algo que era lo más bonito que ni el siquiera el mismo Ángel David esperaba que hay ahí que hay ahí que hay ahí Ángel duro duro te ha asustado o qué hermano te ha asustado o qué hermano uuuuuh aplausos 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 rigo anda abrazándolo esta es la de la bicicleta venga ángel ahí es la de la bicicleta venga venga para acá como si va a ir en la bicicleta hermano vea ahí la tienes un ave un bebecito rigo abre la para que caiga en la bicicleta rigo rigo ahí lo corramos nos patrón rigo aquí atrás muchachos por favor mire mire sí juntos y fuera siempre lleno abrácelo 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 diga la verdad ya la había visto no lo había visto no lo había visto como si va a ir huevón hermano bueno si quieren ver todo el video completo de toda la reacción que tuvo el niño de la felicidad pues pueden ir directamente a las redes sociales del corredor de urrado rigobert urán donde él la posteó en su instagram en varias historias y también allí está todo lo que todo el momento todo lo que vivieron todos los detalles y todo lo que le regaló pues recordemos que para recortar también es un mensaje bastante bonito pues también fue un corredor que en sus inicios era bastante humilde y pudo salir adelante y estar también presente en las grandes carreras demostrando así que la personalidad se tiene por dentro a pesar de los resultados a pesar de todo lo que ha conseguido recortar sigue siendo bastante humilde él mismo lo ha dejado claro toda su vida en todas sus competencias y pues ese fue el bonito gesto que tuvo con el niño Ángel David el cual queda bastante emocionado bastante contento con sus cosas con su nueva bicicleta y con sus nuevos implementos que tiene para entrenar esto fueron las dos noticias del día si te gustó deja tu buen me gusta suscribe que es totalmente gratis y pues esto fue todo por hoy gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo